No puedo atender, no te acudecer, me haces detener el cintomelario Voy a atender el cintomelario, voy a atender el cintomelario No he hecho puta, no voy a aguantar mi papo Y si no crees, no te equivoques Tus palabras te rechocan con ilmunio Te juré morir, ni lo voy a hacer Aguantemos la raura de tu pecar ¿Y quién va a saltar por vos? Cuando vienes para atrás no va a dar nadie El infierno se aproxima hasta que arme ¿Y quién va a saltar por vos? Otra boca de mi cuerpo te hace parte ¿Y quién va a saltar por vos? ¡No! 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 ¡No!